Scrrr-pa Gigi Crass Ay, ay Ay Cárceles pole Me la llevo al mall Roberto Cavalli siempre camina con flow Tomándose fotos con la bolsa grillando Cárceles pole Cárceles pole Cárceles pole Me la llevo al mall Roberto Cavalli siempre camina con flow Tomándose fotos con la bolsa grillando Hermes track track Gucci bag bag Le compro una Kelly La cuenta esta heavy Flow de Kylie Cien millones la sigue La imitan todas las bitches Y no le paga el dealer Ella se viste Flow Billy Y yo con el Richard Milly De pie a cabeza Luis Putini En el ballet parque Lamborghini Ella solo fuma low drink Hasta los rolling paper tienen que ser de su bring Gafficholi son la nalga y la teta Como al frente el poli Ella no respeta Ella es colombiana pero italiana en las prendas Jaja Cárceles pole Me la llevo al mall Roberto Cavalli siempre camina con flow Tomándose fotos con la bolsa grillando Hey Cárceles pole Cárceles pole Cárceles pole Cárceles pole Me la llevo al mall Cárceles pole 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 Hey Radical OG Trash House baby Yeah Skyler Ey Dímelo Kraus Trash House Ey Estamos zumbando porque estamos zumbando Jajaja Ay 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 Ay